El mayor desafío para el gobierno con el sector emprendedor es darles la confianza, darles el ánimo y el empuje para que suelten toda esa energía que tienen, crean empresas, creen valor, creen trabajo, innoven y se animan a construir el futuro de la Argentina que viene, que va a ser muy positivo y que los necesitamos muchos a cada uno de ustedes para que puedan ir generando que ese entusiasmo y ese espíritu emprendedor se transforme en realidad. Gracias.